Próximo capítulo en La Chúcara Rafael sí que es buen partido Sí, bueno, es que me quería contar algo él, ¿sabes? Pero al final no me contó nada Me parece que sé qué es lo que te quería contar él ¿Qué? ¿Cómo que sabes? ¿Qué cosa? Estoy casi segura que él es hijo de gracia Disculpe, yo llegué en un mal momento parece ¿No? ¿No? Llegaste en un estupendo momento Estamos viendo los detalles del matrimonio de Vicente Con mi hija Gracia La Chúcara, de lunes a viernes, nueve y media de la noche Pelerama, más cerca de ti